Le cuento que DF Carnavales es el título de un libro que fue presentado por la dirigencia del PRI donde se presentan fotografías de los carnavales de algunas de las delegaciones de la Ciudad de México. Veamos. La dirigencia del PRI en el Distrito Federal presentó este jueves el libro DF Carnavales en la Ciudad de México en el cual se hace un compendio fotográfico de 59 carnavales en nueve delegaciones donde están documentadas más de 400 comparsas. Hoy por hoy estas fiestas populares deben de ser reconocidas como patrimonio cultural de la Ciudad de México, no solamente en sus barrios, en sus pueblos, sino hoy por hoy las tenemos que dar a conocer porque también pueden ser instrumentos para atraer el turismo en la Ciudad de México. El presidente del PRI DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, informó que de llegar el revolucionario institucional a ser mayoría para la próxima legislatura en la Asamblea de Representantes, estará garantizado un presupuesto para la realización de carnavales. Una vez cuando terminemos el ejercicio constitucional del 2015 y el PRI sea mayoría en la Asamblea Legislativa, vamos a dar presupuesto especial para los carnavales en todas las delegaciones del Distrito Federal, que no tenga la menor duda. Gutiérrez de la Torre adelantó que para el próximo año habrá un nuevo proyecto cultural denominado La Pasión por la Ciudad de México, que documentará la festividad de La Pasión de Cristo en toda la ciudad, así como las festividades de San Judas Tadeo. Por eso desde hoy quiero comprometer a Carmen Salinas a que dentro de un año nos vuelva a acompañar, porque le he pedido al Secretario de Cultura que hoy va a trabajar lo que vamos a denominar la pasión por la Ciudad de México. El PRI local presentará en la Asamblea Legislativa un punto de acuerdo para solicitar que el jefe de gobierno sea declarado el rey de todos los carnavales para que esta festividad pueda organizarse como en otros países. A la presentación de esta publicación estuvieron presentes el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Distrito Federal, Manuel Andrade, la actriz Carmen Salinas, Fernando Mercado, presidente de la Comisión de Cultura en la Asamblea Legislativa, entre otras personalidades, informó Gerardo Jiménez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.